Hoy será un gran día Monto un escenario de cartón y uso la imaginación Hoy mi foco puede ser el sol y una nube mi telón Estoy aquí en tu ciudad, acércate, voy a tocar Fabrico sueños conmigo, regalo sentimientos, clave de sol Hoy será un gran día, actuando frente a ti Cada acorde escribo un verso si te veo sonreír Hoy será un gran día, afine mi acordeón Tengo lleno mi sombrero y te compuse esta canción Cada noche los mulares del lugar nos volvemos a encontrar Y si la luna está de buen humor, surgirá la inspiración Estoy aquí en tu ciudad, acércate, voy a tocar Fabrico sueños conmigo, regalo sentimientos Un clave de sol Un clave de sol Estoy aquí en tu ciudad, acércate, voy a tocar Estoy aquí en tu ciudad, acércate, voy a tocar Fabrico sueños conmigo, regalo sentimientos Un clave de sol Un clave de sol Un clave de sol